Integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo fueron desalojados en un operativo policíaco la mañana de este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles cuando un grupo de aproximadamente 50 manifestantes del citado movimiento arribaron a la calle Virrey de Mendoza frente a la notaría número 97 para repudiar presuntos actos de corrupción en contra de una mujer indígena de la tercera edad a la cual supuestamente le intentan quitar su propiedad. Jesús Hernández Reyes, representante del Frente Nacional, acusó a distintos representantes de los medios de comunicación de acriminalizar la lucha popular. Los rejosos afirmaron que la manifestación frente a la notaría pública era pacífica, sin embargo, portaban palos y varillas, además, que se encontraban cubiertos del rostro. La manifestación, que se apostó desde las 10 horas, estuvo frente al inmueble para posteriormente arribar decenas de elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes encapsularon a los manifestantes y medios de comunicación que quedaron en medio de la trifulca. Los momentos de tensión se radicalizaron debido a la cercanía de varias casas de estudiantes en los alrededores, quienes se apostaron desde las azoteas de sus viviendas para presenciar el altercado y no se descartaba que estos pudieran participar en apoyo a los indígenas. En punto de las 11.30 horas, los uniformados avanzaron contra los manifestantes para detenerlos, hecho que caldeó los ánimos y logró el encontronazo entre ambos grupos. Como resultado de la trifulca, más de 40 personas fueron detenidas para ser puestas a disposición de las autoridades. Se prevé que este próximo 12 de octubre el Frente Nacional de Lucha Social realice una mega marcha del obelisco a Lázaro Cárdenas hasta el primer cuadro de la ciudad para congregarse finalmente frente a Palacio de Gobierno.